La Supercopa de España Dos equipos significa un trofeo que pueda elevar el ánimo con el que encara el resto de la temporada ¿Qué tal Fernando? Sí, realmente los dos son tan deseosos de levantar esta Copa Quizás el Barcelona un poquito más Pero claro, el Atlético de Bilbao también tiene necesidad Porque hace mucho tiempo que no disfruta de un gran trofeo, de un gran campeonato 2015, el último título que consiguieron el Atlético de Bilbao En esta competencia en la que se ven con el Barcelona por cuarta vez en la historia Son dos de los equipos más ganadores en la Copa COVID tras perderse el Getafe Atlético de la Liga que cerraba el año calendario Un año que terminó sin títulos para el Barcelona Y uno que empieza... Bueno, casi que sin presión Maravillosa la imagen de este estadio que hoy revive también cuando vemos la formación de la Atlético de Bilbao Oscar de Marcos estará acompañando a Ander Capa que se ha convertido en la única gran modificación Fue técnico del Valencia cuando ganaron la Copa del Rey Y nos ponemos las pelas, arranca la final de la Supercupa de España Por ESPN Plus con Mario Kempes Fernando Palomo Martín Einstein está al borde del terreno del juego Para que nos cuente todo lo que pasa Puede enganchar la marca de Sergio Busquets No puede evitar el córner Ter Stegen Hasta los córner ataja Viene desde el costado afectivo, algo muy importante Se escapó Iñaki Williams Cayó, se cruzó el engleño en el camino Viene la primera tarjeta amarilla del partido Muy inteligente Iñaki Williams Viene de offside Ojo con esa que tiene Raúl Lo tapó Ter Stegen Pero igual la que no cuenta Igual esa la tapa el alemán No, es increíble Es increíble, fíjate este pelotazo Iñaki Williams que sale No para el contragolpe Llegó Valenciaga con el centro La sacadora Ujo Bien atento para Para agarrar a la defensa del Barcelona Mal parada Porque mientras vos más apretas Mientras más toquen Rápido con Leo Messi Lo venían tomando Messi ahora será tiro libre también De nuevo para el Barcelona Pero del otro lado Bueno, si quieren hacer reservación en este estadio Para el 4 de abril No tienen que hacer reservación directamente Dentro de la tribuna Porque Martín Hay un hotel Perfecto A Messi levantando la pelota Araújo Una y Simón Le ha llegado el balón Fácil La primera Hay que decirlo La primera de peligro Cargando llegó Griezmann Capa para pegarle La primera de Ter Stegen Al corner para el Athletic Club Metió el manotazo Ter Stegen No sé lo de Griezmann ¿Me lo contás Mario? No sé lo que quiso hacer Porque salta Lengli Unos 12 grados centígrados Unos 52 grados Fahrenheit Pedri por abajo Viene Leo Messi Para animarse El disparo Pues el primero que va arriba Del travesaño Fue de Messi Desde afuera La primera vez que lo veo patear tan lejos De Marcos con el cintro Ahí le esperaba Raúl García Ha tardado este partido en despertar Quizás querían que ustedes que estaban viendo el fútbol italiano Se asomaran Para empezar a jugar Primero un disparo de Messi Luego esto Messi libre solo Viene Jordi Alba Puede ser Avanza el tren El toque por dentro Va Messi Le quedó a Griezmann ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona Antoine Griezmann Apareció el Principito en la final La Supercopa Tira al Barça arriba Barça 1 Athletic Club 0 Griezmann lo ha hecho Déjame que quiero ver Donde estaba Messi En el momento que remate a Griezmann No estaba de Sí, porque Porque estaba Haciendo las cosas mejor Ya te cuento Miriam que está ¡Gol! De Marcos ¡Gol! Del Athletic Club Lo empató Oscar de Marcos Solo a una En dos minutos ¿Cómo le ha cambiado la cara a Marcelino? Del enojo Y tirar la botella A festejar con todas las ganas El empate De la Liga de Ivalu De Biló Se durmió Se durmió La defensa Del Barcelona A ver Tener una Tan pobre Primera mitad Como lo que ha mostrado ahora En la cartuja Igualan Porque después llegó Que te va y vuelve Veinte veces En el partido Marcando Mingueza Y de eso Más o menos parecido Me extraña el cambio A lo mejor Puede haber pasado algo Eso Una Yo qué sé Una lesión corta Nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo De la Supercopa Depiendo Gran ejemplo Cuando una gran Calidad técnica De Muniain Quiere quitarse del camino A Oscar Minguiza A ver si algo se Para trasladarla por fuera Decidió jugar por dentro El disparo de Dani García Fuera Fueron los Cuatro penales Arrado ¿No? Gran partido De Ducadam El arquero Del Estiago a Bucarest Aquella final En la que Dale con toda la fuerza Del mundo El bucaíno la puede tirar A colocar Corta carrera Va Araujo También se asomaba Frenkie de Jomba Directo al arco Esa pelota Pasó bastante cerca Mario Alberto A ver Déjamela ver De vuelta De frente Porque veo Cuando pica Balón buscándolo Raúl García Y está Gol Gol Del Atleta Club Raúl García Fuera de juego Fuera de juego Mario en ESPN Plus Todos los días De lunes a viernes Y si lo querés ver repetido También lo puede tener Sigue Sigue Capa El balón le quedó Iñaki Puede ser Afuera Los jugadores del Atlético Se llevan las manos A la cabeza Se lo acaba de perder Iñaki Williams Yo no sé si pega Si esa pelota va al arco Posiblemente hubiese sido gol Lo bajaron A Frenkie de Jomba Transportando Tarjeta amarilla Todo el terreno De juego Que les corresponde Al Barcelona Y en la caída Me parece Se ha doblado el tobillo Martín Einstein A ver si alguien Nos puede contar Sobre Balón pasado Frenkie no puro La tocó No sé si la tocó O la dejó O de yo No hizo como para Cómo se nota Que no creen En los errores Que eso estaba por mirar Ha vencido Buena pelota esa Para Jordi Alba Está Griezmann Gol Gol Del Barcelona Jordi Alba Por fuera Griezmann En plan Golador 2 a 1 Para el Barça Vamos a verlo Vamos a verlo Lo gritaste Perfecto Ahora vamos a ver Porque está muy solo Está muy solo Le gana la partida A todos Solo puede mejorar Mirá la pelota Que tiene ahora Raúl García Arco Al Palomar Hace su inauguración El centro De Villalibre Balón que puede llegar Pasado para Álvarez Gol 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 Del Atlético Villalibre Para el Abraça Gol De Villalibre Para el empate Bueno Ahora Ahora me doy cuenta Por qué lo sacó A Raúl García Termina El tiempo regular Nos vamos A la larga Dos tiempos De 15 Mario Alberto Para definir Al campeón De la Supercupa Pensaba que ya tenía El partido ganado Nos ponemos las pilas Para comenzar El primero De los dos tiempos extras Con Martín Einstein En el campo Marito Kempes Fernando Palomo Dos a dos La final Partido a los 12 minutos Muniain Williams Williams Arco Gol 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 Iñaki Williams Bombazo Para poner arriba El Atlético Club 3 a 2 Iñaki Williams Lo ha hecho Ese sí que le volteó La ropa a la doña Porque realmente Fue un remate Espectacular El segundo palo Fíjate que En el área Bredway A él va La pelota de una La tirona Y Simón El Atlético Se acostará Sobre cada pelota Que tenga Para consumir Valioso segundo De este partido Tendido en el rechazo La pelota directa Para Ronald Araujo Había jugador Del Atlético Club Tendido Y se está Porque hay uno Que Levantó Muniain Y desvío Está Cerca Núñez Cerca Estuvo No hay Núñez Increíble Sin Y el cubro La pelota Que llegó hasta Frenkie De Jong Fuerte choque Martín Ahí estabas Ahí nomás Contanos Cabeza con cabeza No cara Sí 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 Se escuchó El El Adel Khasare El Boto El El Boto La Boto Boto La Boto 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 La Com топ L お Boto Boto hay ¡Suscríbete al canal!